... Aquí comienza... ...Los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Taber Urbay, el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes, el gran maestro mayor... ...Taber Urbay, Taber Urbay, el poder de la fe... Muchas gracias por su amable sintonía... ...y también, Dios les ha de bendecir... ...hoy hay muchas personas que barren todas... ...pero en especial otras que van a tener algo más, sí... ...porque Dios, yo también haré el esfuerzo... ...porque le han recomendado a muchas personas... ...para que entren a Legón Televisión... ...para que me vean y me están viendo... ...y a esas personas que me están viendo... ...pues tengo que darles una dosis mayorcita... ...claro, y ellos la necesitan... ...y las personas que lo enviaron... ...de pronto estarán hasta necesitadas... ...están algunas... ...que vayan recibiendo parte de la solución a sus problemas... ...mientras que Dios les va a permitir visitarme... ...porque la ayuda que yo les puedo dar... ...es para sacar sales... ...en brujos, hechizos y maleficios... ...como el agüita que aquí toman... ...para calibrarlos... ...para desirradiarlos... ...desintoxicarlos... ...beneficiarlos y prosperarlos... ...oremos... ...le damos gracias a Dios... ...yo personalmente le doy gracias a Dios... ...ustedes hablen allá con Dios... ...díganle lo mismo que yo les estoy diciendo... ...por los problemas que me ha ayudado a solucionar... ...hacia tanta gente... ...por las ayudas que me ha permitido brindarle... ...de corazón y desinteresadamente... ...a muchas personas... ...por todos los favores... ...que el cielo... ...Juan Esteban Maya, San Antonio... ...me ha concedido... ...San Gregorio... ...el Señor de los Milagros... ...y la Santísima Virgencita del Jordán... ...gracias te doy Señor... ...y porque este sábado 30... ...y este domingo 31... ...muchas personas que me visiten... ...de la brujería se librarán... ...ustedes pueden decir... ...estas personas que voy a ayudar en estos días... ...te doy gracias Señor... ...porque podría ayudar a mi mamá... ...te podría ayudar a mis hermanos... ...en fin, ¿no?... ...y pídanle a Dios que no se cansara de darles... ...y... ...no olviden... ...sábado 30... ...y domingo 31... ...domingo 31... ...domingo 31... ...estaré con ustedes... ...en Santa Rosa de Cabal... ...sírvanse en separar sus citas... ...al 311-390-2594... ...copien los teléfonos y la dirección... ...que aparecen ahí en la pantalla... ...ya regreso aquí... ...próximos a recibir... ...una descarga que puede... ...dañar... ...entorpecer... ...y desviarnos del verdadero camino del éxito... ...día de las brujas... ...domingo 31... ...exorcismo... ...limpiezas y consultas garantizadas... ...sírvanse en ya mismo... ...separar sus citas... ...Aries... ...Tauro... ...Géminis... ...Cáncer... ...Leolibra... ...Virgo... ...Escorpión... ...Sagitario... ...Capricornio... ...Acuario... ...Piscis... ...espérenme... ...en un momentico... ...ya regreso con ustedes... ...Daber Urbay... ...ocultista... ...consejero y mentalista... ...el que más años lleva en la región... ...apoya el deporte... ...la cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...siempre en la lucha por el bienestar del ser humano... ...Daber Urbay... ...el magnífico... ...Daber Urbay... ...siempre la verdad... ...Daber Urbay... ...la voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Oraré al Señor diciendo... ...Avantísimo Señor... ...recibe mis súplicas y mis ruegos... ...con los que me dirijo a ti... ...como verdadero refugio... ...de todas nuestras necesidades... ...vuelve tus santísimos... ...misericordiosísimos... ...y milagrosísimos ojos... ...hacia nosotros... ...descubre que nuestra alma está vacía... ...de tu divina gracia... ...en cambio... ...atestada de pasiones... ...de vicios... ...de pensamientos groseros... ...único fruto que he sacado de haber seguido ciegamente mis pasiones... ...por tu pasión y compasión santísima... ...te doy gracias... ...porque me has librado de todas las culpas... ...pero siento... ...sabemos que nuestra alma... ...todavía no está limpia... ...todavía tiene muchas impurezas... ...y por eso logramos... ...acercarnos... ...y pedimos... ...que nos permitas el acercamiento... ...hacia tu santísima madre... ...la que siempre ha estado diciéndonos... ...que hagamos lo que tú nos mandas hacer... ...para que ella presente... ...hacia ti que eres su santísimo hijo... ...nuestras súplicas... ...oh madre de Dios... ...y madre de los hombres... ...por tus santísimos dolores... ...por la espada de las penas... ...y sentimientos... ...que dividió tu corazón amante... ...al pie de la cruz... ...ayúdame a aclamar a Jesucristo... ...tu santo y verdadero hijo... ...que llevaste aquí en el vientre... ...para que nuestra alma... ...nuestro cuerpo... ...nuestra suerte... ...nuestra fama... ...nuestro poder... ...nuestra alegría... ...y nuestro deseo de vivir... ...larga vida no se pierda... ...y para que desde ahora... ...vivamos sujetos... ...a sus leyes... ...y divinos mandamientos... ...dile a tu hijo el Señor... ...que si es de su divino agrado... ...que nos conceda... ...lo que pedimos en esta oración... ...hoy... ...para que se logre la santificación... ...beatificación... ...de Juan Esteban Maya Gutiérrez... ...tu hijo y el hijo de él que en vida... ...hizo el verdadero hijo... ...sacrificando su vida... ...en bien de los que sufren... ...de los enfermos, agustiados... ...y necesitados... ...también te pedimos... ...por la salud de nuestras almas... ...de nuestro corazón... ...de nuestra mente... ...y de nuestro cuerpo... ...igualmente... ...por la salud mental... ...espiritual... ...física... ...y el bienestar económico... ...de todos nuestros semejantes... ...por la libertad del romano pontífice... ...y por la concordia en Colombia... ...y en el mundo entero... ...para que haya paz... ...no haya tanto migrante... ...muriendo de hambre... ...sofocándose a punto de morir... ...víctimas del calor o la sed... ...como podemos morir nosotros... ...por el inclemento maltrato... ...que el hombre ha hecho... ...a la santa naturaleza... ...oh madre de Dios... ...con tu hijo... ...que Dios te dio... ...allá en el Calvario... ...Juan el Bautista... ...presenta por intermedio... ...también de Juan Esteban Maya Gutiérrez... ...del poderoso San Antonio... ...del Señor de los Milagros... ...estas súplicas... ...así quedamos confiados... ...en que las despacharás favorablemente... ...pero si no hemos de recibir el remedio... ...a nuestras necesidades... ...que el Señor nos dé... ...el momento de... ...resignadamente... ...aceptar... ...su santa voluntad... ...porque eso sí lo pedimos... ...de todo corazón... ...que se cumpla... ...su santa voluntad... ...y no la nuestra... ...amén... ...tomen el agüita... ...ya vengo con los primeros horóscopos... ...para que ya... ...ayudados por el Espíritu Santo... ...el de Dios... ...la Virgen... ...y todos los santos... ...como haré con todos los arcángeles... ...este sábado... ...treinta... ...domingo... ...treinta y uno... ...atención... ...sábado treinta... ...domingo treinta y uno... ...no vaya a dejar... ...que esos nervios sigan avanzando... ...que ese decaimiento... ...que esa pérdida... ...de la satisfacción... ...del gusto sexual... ...que todas esas cosas... ...que no están bien en su vida... ...económicamente... ...negocios que han sido amenazados... ...con acabarse por falta de... ...dinero, de venta, de flujo... ...etcétera, etcétera... ...cualquiera que sea su problema... ...su dificultad... ...este sábado treinta y domingo treinta y uno... ...no olviden pegarse en la rodadita... ...como dicen... ...a Santa Rosa de Cabal... ...tengan la bondad... ...la amabilidad... ...y copien... ...la dirección y los teléfonos... ...repetidamente... ...constantemente... ...don Carlos Andrés... ...y por qué no... ...con la petición que yo le hago... ...de que le cumplamos... ...a ustedes... ...teniéndole... ...la dirección... ...lo más posiblemente... ...a su vista... ...para que después no tengan... ...incomodidades en llamar... ...en separar su cita... ...o en venir... ...porque ya no hay necesidad... ...de separar... ...cuando usted va... ...a un consultorio... ...donde no ha separado cita... ...usted está expuesto... ...a que le digan... ...hay que esperar mayor tiempo... ...ahora las que personas... ...que de pronto me buscan... ...y me sacan cita... ...para una hora... ...y llegan a una hora antes... ...pues de ser posible... ...los atiendo... ...si llegan a una hora después... ...no... ...por qué... ...porque es que ya tengo citas... ...y esas citas... ...son inaplazables... ...pero si usted llega antes... ...pues así... ...me toca adelantarlo... ...ante otra consulta... ...porque me está ayudando... ...a adelantar el trabajo... ...y a quien me ayuda... ...le ayudo... ...porque el que se ayuda... ...hay que ayudarle también... ...ya vengo con los horóscopos... ...y la oración final... ...para que el Señor nos bendiga... ...para que estos números... ...que les he dado... ...los anoten o ganen... ...o el que ustedes tengan... ...o el número que la Virgen me ilumine... ...o les ilumine... ...esos números que les he dado... ...esos números que ha copiado... ...ese número que dejó de hacer... ...rebúsquelo y hágalo... ...lo mismo con los santos... ...la limpiadita... ...la limpiadita... ...con una buena agüita... ...hay que limpiarlos sin quererlos... ...démosle vida... ...porque los tenemos allá como imágenes... ...y si no les oramos... ...y si no respetamos... ...y si no oramos ante un santo... ...porque si oramos ante una imagen... ...no la estamos haciendo... ...ante un santo... ...ante la imagen de un santo... ...que es que la... ...activamos... ...esa capacidad con nuestra fe... ...porque esa sí es voluntad... ...de Dios servirnos a través de todos los santos... ...por eso le dio la autoridad a los apóstoles... ...de curar en su santo nombre... ...y una vez le reclamaron y le dijeron... ...hey por allá hay unos que están curando... ...y dijo ojalá todos hicieran lo mismo... ...que fuera mayor el número de curanderos... ...porque hay muchas enfermedades graves del cuerpo... ...pero más de la mente... ...del espíritu... ...del alma... ...de la conciencia... ...déjenme decirle y llegar... ...al punto exacto donde partió... ...todo ese ejército de maldad acumulada... ...en su suerte a su alrededor... ...que no le han permitido ver... ...el sendero apropiado... ...para llegar donde le brilla la luz... ...de la riqueza... ...que es hacia donde lo conduce Dios... ...donde muchos han querido ir... ...y lo mejor de todo es que merecen... ...pero lo peor de todo es que no han podido... ...no porque no sean capaces... ...sino porque no los dejan y algo extraño... ...desprevisto, algún imprevisto ocurre... ...separen su cita ya mismo... ...y aparecen los teléfonos... ...estaré este sábado 30 y domingo 31... ...breve pausa y vengo con los horóscopos... ...daber urbay... ...ocultista... ...consejero y mentalista... ...el que más años lleva en la región... ...apoya el deporte... ...la cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...siempre en la lucha por el bienestar del ser humano... ...daber urbay... ...el magnífico... ...daber urbay... ...siempre la verdad... ...daber urbay... ...la voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...daber urbay... ...daber urbay... ...daber urbay... ...problemas de amor... ...traiciones... ...insomios... ...problemas económicos... ...falta de trabajo... ...mal de ojo... ...viajes inesperados... ...consulte a Daber Urbay... ...allí encontrará... ...la solución... ...daber urbay... ...daber urbay... ...daber urbay... ...311... ...390... ...2594... ...311... ...390... ...2594... ...daber urbay... ...daber urbay... ...daber urbay... ...bueno hermanos... ...y hermanas... ...aquí hay una carta... ...que vamos a leer... ...con mucho cariño... ...y a contestar... ...bueno vamos a ver... ...porque no la he... ...he releído mucho... ...atiendo el sábado... ...30... ...y domingo 31... ...para alejar... ...lleve los riegos... ...los saumerios... ...si no tiene consulta... ...voy a vender riegos... ...porque la brujería... ...no para mucha gente... ...porque no tengo mucho... ...y riegos... ...especiales... ...y así tenemos que conversar... ...un poquito... ...porque tampoco es que le mande... ...entregar con la... ...con la compañera... ...sábado 30... ...y domingo 31... ...ahuyente... ...todas las malas vibraciones... ...que posiblemente... ...están rondando... ...que reundarán... ...y que llegarán... ...penetrarán... ...en el recinto... ...y les afectará... ...sus vidas... ...no es que los esté... ...asustando... ...ni presionando... ...pero hay cosas... ...que no se pueden dejar... ...para mañana... ...como estar preparados... ...para este 31 de octubre... ...las personas de tratamiento... ...hagan lo posible... ...por entrevistarse... ...conmigo por favor... ...si ya terminaron... ...incluso... ...si están terminando... ...están a punto de terminar... ...o están esperando... ...cosas mejores... ...vengan este domingo... ...sábado 30 también... ...oja... ...dos días bien importantes... ...y domingo 31 de octubre... ...la siguiente carta dice... ...señor... ...tengo mis dificultades... ...estoy rodeado de problemas... ...no sé qué camino coger... ...cuando no es una cosa... ...es la otra... ...tengo un negocio... ...el cual va... ...que van de pago las cosas... ...y las cosas... ...y las ventas... ...no están muy buenas... ...que digamos... ...pero a Dios gracias... ...ahí vamos... ...como dice... ...el viejo dicho... ...no del todo bien... ...pero ahí vamos... ...mi problema... ...actualmente... ...actualmente podría... ...afectarme... ...irremediablemente... ...pues la que nunca... ...pues lo que nunca... ...me esperaba... ...con los dueños de local... ...me sentía muy bien... ...digo me sentía... ...porque ellos... ...fueron los primeros... ...en darme la espalda... ...porque eso sí... ...envidiosos... ...es lo que nunca me ha faltado... ...yo en vista de todo esto... ...he estado buscando local... ...pero no he podido conseguir... ...se rebosó la tasa... ...y ahora... ...los dueños de local... ...personalmente me pidieron... ...que les desocupara... ...nada más... ...ni nada menos... ...como dice... ...era lo que me faltaba... ...si usted... ...en algún... ...en algo me puede servir... ...le quedaría... ...le quedaría... ...muy agradecido... ...que me informara... ...si lo puedo visitar... ...atentamente... ...comerciante... ...con problemas... ...claro... ...como que si... ...le podría ayudar... ...podría... ...sancionarme una... ...pregunta inocente... ...o como descortés... ...pero normal... ...es normal... ...pero sí puedo... ...claro... ...en muchas cosas... ...primero... ...en hacerle entender... ...que no es tanta... ...la envidia que le tienen... ...hermano... ...y no sé... ...de dónde salió con eso... ...de dónde salió con eso... ...por eso de creer... ...que la gente le tiene envidia... ...ha tenido problemas... ...y ha ganado envidiosos... ...porque usted atiende... ...a aquellas personas... ...que creen... ...que le tienen envidia... ...que creen... ...que le tienen envidia... ...no la atiende bien... ...por qué la mente... ...porque si hay una mujer... ...y un hombre... ...que... ...a usted lo amenazó... ...porque usted tuvo algo que ver... ...no injustamente... ...ni indignamente... ...ni... ...ni... ...normal... ...usted tuvo algo que ver... ...con la esposa de él... ...antes de casarse con él... ...esa mujer no la ha olvidado usted... ...ese hombre le ha deseado el mal... ...no viven bien... ...y culpa... ...a esa mujer... ...de cosas que a él le ha pasado... ...que esa mujer tuvo algo con usted... ...entonces él le mandó a hacer algo... ...pero no es envidia... ...es rabia... ...es venganza... ...y también ahí... ...sí claro... ...algunas personas se han puesto contra ti... ...y fuera de eso... ...te creciste... ...porque ibas bien... ...incluso hasta con los dueños... ...te dijo no... ...y cuando le pidieron... ...cuando le dijeron... ...que le iban a subir una cosa justa... ...que era menos de un 10%... ...o casi un 10%... ...que es justo... ...porque a usted le va bien... ...no regular... ...le va bien... ...pues para el negocio que tiene... ...para lo que usted trabaja... ...para la inversión que tiene... ...pero se puso a actuar mal... ...se puso a buscar local... ...entonces ellos dijeron... ...no... ...hay que pedírselo... ...o hay que decirle... ...qué día exactamente... ...y usted no podía decirle... ...pero ellos ya le dieron... ...un día determinante... ...y pueden hacerlo... ...claro que no... ...tanto así... ...pero usted mejor que arregle... ...la suerte... ...olvídese de que ellos son mala gente... ...olvídese de que esta gente... ...le ha tenido envidia... ...que usted dice que es de malas... ...para los envidiosos... ...no... ...envidia es otra cosa hermano... ...no estaría usted como está... ...tiene problemitas... ...pero ahí va... ...de tal manera... ...cuando una cosa es la otra... ...tengo muy buena... ...no habla de su esposa... ...tampoco para nada... ...se siente usted solo... ...usted solo en la vida... ...no habla de Dios... ...para nada tampoco... ...le pidieron el negocio... ...pero eso no es envidia... ...ellos se están preparando... ...a los acontecimientos... ...quédese ahí... ...visíteme eso sí... ...no necesita un tratamiento costoso... ...ni de cuatro ni cinco vueltas... ...ni idas ni vueltas... ...usted puede venir a mi consultorio... ...este sábado o este domingo... ...que voy a entregar... ...los más potentes... ...combatientes astrales... ...en esencias... ...para rociar su casa... ...el más poderoso... ...rezado y conjurado... ...ritualizado... ...incienso... ...secretos... ...y rituales... ...para este 30... ...y 31 de octubre... ...sábado 30... ...y domingo 31 de octubre... ...quiere usted ser feliz... ...triunfar en la vida... ...no volver a fracasar... ...seguir hacia adelante... ...hacia el camino de la prosperidad... ...de la salud... ...de la comodidad... ...para vivir como viven... ...los hijos de Dios... ...bien... ...vamos con los primeros horóscopos... ...atención... ...Aries... ...Aries... ...mucha atención... ...Aries... ...Aries... ...y ahora ya no significa nada... ...probablemente vas a utilizar... ...las redes sociales para ello... ...y lo cierto es que puede... ...que te traiga... ...un deje... ...de melancolía... ...no te dejes caer... ...en esa trampa... ...y céntrate... ...en el presente... ...Atención Tauro... ...te gustará estar en otro lugar... ...del que... ...estás... ...porque... ...buscas un poco de aire fresco... ...o de ideas renovadoras... ...quizás te haría bien... ...practicar un deporte... ...o hacer algún ejercicio... ...al aire libre... ...busca lo natural... ...deja el ruido... ...y los sitios... ...con mucha gente... ...Géminis... ...echas de menos un poco de acción... ...en muchos sentidos... ...y quizás Géminis... ...le busque esta noche... ...date cuenta de que... ...hay aventuras... ...que pueden resultar... ...luego algo desestabilizantes... ...no juegues... ...con juego... ...y si lo haces... ...al menos... ...pon una frontera... ...cáncer... ...si no estás distante... ...a un amigo... ...o a una amiga... ...y no sabes bien... ...qué está pasando... ...no dudes en preguntar... ...abiertamente... ...si no obtienes... ...ninguna respuesta... ...clara... ...y quizás... ...es que sea persona... ...que esa persona... ...no sea ideal... ...para ti... ...y debes buscar... ...otra amistad... ...más... ...mucho más... ...auténtica... ...leo... ...atención... ...leo... ...aunque no te caiga... ...del todo bien... ...debes hacer... ...un esfuerzo... ...en el trabajo... ...para dedicarle... ...una sonrisa... ...y unas palabras... ...amables... ...a una persona... ...que siempre está dispuesta... ...a charlar... ...o que te cuente... ...algo personal... ...escúchala... ...sin omitir... ...ninguna opinión... ...Virgo... ...quizás no has empezado... ...un nuevo trabajo... ...en el que estás... ...aplicando... ...conceptos nuevos... ...o disciplinas distintas... ...y eso te absorbe mucho... ...porque estás poniendo... ...todo tu entusiasmo... ...en hacerlo bien... ...procura relajarte un poco... ...y tomar aire... ...para seguir... ...adelante... ...libra... ...tu estrategia... ...libra... ...en un tema profesional... ...aún no ha dado el resultado... ...apetecido... ...sin embargo... ...vas a dar un paco más... ...porque será... ...muy inteligente... ...porque significa un cambio... ...no te aferrarás... ...a lo anterior... ...y eso es necesario... ...romperás... ...los hechos... ...anteriormente... ...escorpión... ...puede que la familia... ...te esté aguantando... ...un poco... ...si aún estás... ...en ese círculo... ...y no has conseguido... ...tu independencia... ...ya necesitas volar... ...por tu cuenta... ...pero... ...podrás ver... ...una solución... ...a ese asunto... ...tendrás suerte... ...si aceptas un trabajo... ...aunque no sea... ...el ideal... ...sagitario... ...aténtase... ...atentos... ...sagitario... ...sagitario... ...acabas el día... ...con muchos planes... ...algunos de ellos... ...muy personales... ...pero muy divertidos... ...procuras disfrutar... ...y dejar... ...fuera las tensiones... ...pero concierto a medida... ...y... ...pensando... ...en todo... ...también... ...en tu organismo... ...y en lo que es... ...mejor para tu salud... ...capricornio... ...respira... ...capricornio... ...capricornio... ...respira de las tensiones... ...porque vas a ver... ...como alguien te... ...cuenta algo... ...que te abre la mente... ...y ves... ...soluciones... ...además... ...prepararás un viaje... ...para ver a alguien... ...a quien quieres mucho... ...y estás alegre... ...y con mucha actividad... ...encuentras algo... ...acorde... ...a tu economía... ...acuario... ...intentar la perfección... ...atención acuario... ...intentar la perfección... ...puede ser bueno... ...si buscas en tu interior... ...tos límites... ...y sabes cómo soltarlos... ...y mejorar... ...en muchos aspectos... ...personales... ...pero tampoco es positivo... ...obsesionarse... ...busca el equilibrio... ...entre ambas opciones... ...y te sentirás... ...naturalmente... ...mucho mejor... ...Pisis... ...tus presentimientos... ...a veces... ...Pisis funcionan... ...y crees en ellos... ...no es que sea... ...totalmente negativo... ...pero no te dejes llevar... ...por la fantasía... ...o lo imposible de conseguir... ...que te alejan... ...de lo que debes... ...resolver... ...intentan tener... ...objetividad... ...y ser... ...mucho... ...mucho... ...más realista... ...miremos el vacío... ...miren el vacío con el agua... ...con la santa presencia... ...de Dios en sus hogares... ...usted lo va a sentir... ...al Señor... ...con una breve cosquillita... ...en el bolsillos... ...si es así... ...espere una buena cantidad... ...de dinero... ...y si está haciendo el chance... ...sintió la cosquillita... ...en la mano... ...sintió como que la billetera... ...se le calentara... ...tiene un amuleto... ...mío... ...o tiene un astral... ...o tiene un Cristo... ...una cruz... ...si se le calentó... ...quiere decir que usted debe... ...creer en ese número... ...confiar más en lo que puede pasar... ...porque de muchos medios... ...se vale Dios... ...para solucionar su problema... ...porque cuando Dios quiere... ...hasta el mismo demonio obedece... ...si es el deseo de Dios... ...lo enriquecerá... ...si es el deseo de Dios... ...la fortuna lo atacará hoy... ...piramos con fe... ...siente usted ganas de hacer algo... ...que hace días no había hecho... ...claro, de lo bueno me refiero... ...porque si siente como un deseo... ...de hacerlo malo... ...es porque usted necesita visitarme... ...si necesita... ...si usted siente como que se... ...se le revuelcan las cosas... ...necesita visitarme... ...como que piensa en una persona... ...siente ganas de vomitar... ...lo están embrujando... ...lo están hechizando... ...siente cansancio en alguna parte... ...siente algo que lo comunique... ...con un malestar que usted ha sentido... ...o sentía... ...no está del todo bien curado... ...pero si siente algo... ...piensa en una enfermedad... ...del pasado... ...y siente que hay una armonía... ...es porque va mejorando... ...de pronto aparece ahí la posibilidad... ...que usted tuvo de viajar... ...y no lo hizo... ...de pronto una cuenta que no ha pagado... ...porque no hay plazo que no se cumpla... ...ni hay deudas que no se paguen... ...pida... ...pero pida con fe... ...pida y escuche... ...escuche lo que dice el Señor... ...pedir y recibiréis... ...aclare sus pensamientos... ...en este momento no ofrezca a Dios... ...la ayuda a esa persona que usted le está ofreciendo ayuda... ...porque si se ha demorado para ganar un chance... ...o se ha demorado para lograr algo... ...puede que no sea la suerte suya... ...sino hay suerte de personas tan malas... ...o hay personas con una suerte tan mala... ...que le pueden dañar la suerte... ...a una persona... ...que tenga buenos pensamientos con él... ...con ella o con ellos... ...por eso uno tiene que estar libre... ...de alejar todas esas sustancias negativas... ...como echarnos el alcohol... ...para defendernos de las bacterias... ...del virus... ...de la infección... ...de la epidemia... ...también usted tiene que usar riegos... ...este 30 y 31... ...para alejar la bacteria... ...que mata la suerte... ...que es la bacteria de la envidia... ...de la traición... ...este sábado 30 y domingo 31 de octubre... ...los espero en Santa Rosa de Cabal... ...felicidades... ...mucha suerte... ...yo los acompaño... ...tomen el agüita... ...aquí terminan por hoy... ...las grandes enseñanzas... ...del gran maestro mayor... ...doctor honoris causa... ...en metafísica... ...para psicología... ...y ciencias afines... ...Tabel Urbay... ...quien gracias al talismán de la plata... ...deja en el ambiente... ...el aroma de la prosperidad... ...separe su cita... ...ya... ...teléfono 311-390-2594... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...el poder de la fe... ...teléfono 311-390-2594... ...el